Todo lo que dice que Jesús que murió por Cristo y se entregó, resucitó, está ahí, está saliendo. Y eso es lo que la gente tiene que entender hasta la que se comprenda. O sea mientras usted está leyendo cosas históricas, cosas de la Biblia, todo es que apunta hacia el Evangelio de Jesús para que usted le diga a la gente que tú tienes que entender que Cristo vivió y murió por tu pecador y porque te ama, que te quiere, que te va a ser mal. Eso es lo que usted nos va a ayudar a que la gente, cuando la gente entiende y se le abran los ojos, van a poder decir ¡wow! Entienden, cuando entienden el Evangelio que pueden entregarse a Cristo. Si no, no se entregan. Piensan que es algo, ¿sabes qué? Se está presentando hoy en día un Evangelio incompleto, es lo que les quiero decir. Un Evangelio que es por partes, por pedazos, por secciones, no es todo. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Está bien? Ok. Ok. Seguimos entonces. Alguien me lee, para avanzar, la próxima, ahí mismo, ahí mismo, donde dice ahora, alguien me lee ese párrafo del folleto. Vamos al folleto, la parte del folleto. Ahora, claramente, lo que está pasando aquí en Números 21 es un milagro. Ya ve, en su gran paciencia, está curando de manera sobrenatural a estas personas, pero mira los motivos sobre los cuales él lo hace. Mirar. Mirar. Bueno, mirar a la serpiente es el acto de obediencia que viene de la fe en lo que Dios ha proporcionado. Es decir, si Dios ha dado a esta serpiente de bronce como medio para curar, entonces, simplemente con mirarla, como se le dice, es un acto de confianza en la provisión de Dios para la sanidad y el perdón de los pecados. Amén. Así es. Y eso, hermano, una vez más, es un símbolo de los pecados. ¿Alguien más me lee el párrafo? Sí. De la misma manera, somos llamados de nuevo a confiar en la provisión de Dios para la salvación. La cruz de Jesucristo fue la idea de Dios, fue el diseño de Dios. No fue dada a los otros como la única manera de ser salvados de nuestros pecados. El descrédito y la desconfianza y desobediencia de que somos culpables todo el tiempo. Si buscas algún otro medio de salvación, no funcionarás. Solo la creencia en lo que Dios ha provisto, un hijo muriendo por sus pecados, será suficiente para rescatarte del infierno. Y de esta manera, Cristo es un salvador mayor, el camino de salvación que Dios ha provisto. Para todos los que creyeron, creyeron en el libro. Continúo. Escuchen lo que dice Jesús en Juan 3, 14. Los versos que preceden a uno de los versículos más famosos de toda la vida. Miremos todos. Vamos para Juan 3, 14 y 15. Todos para allá. Juan 3, 14 y 15. Una porción bíblica muy importante. Juan 3, 14 y 15. Pero en cuenta me lo leen los acuerdos. Y como usted levantó las perpientes del infierno, ¿a qué es necesario que el hombre se levantaba? A entre todo aquel que no se creerá en la vida. Ah, era esa serpiente. Esa serpiente que era un símbolo nada más en esa vida. ¿No? Era un símbolo. ¿Ah? Aquí te está diciendo que era el mismo Jesucristo. ¿Se da porque era un serpiente? Ajá. Porque en ese momento no se le da todos los pecados de la humanidad. ¿No? Hermano. Exactamente. Segunda de Timoteo, 2, 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así. ¿Y saben qué más sucede? A veces muchas personas cristianas nacidas de nuevo, que ya conocen a Cristo, no siguen su la humanidad, se quedan, se quedan, no avanzan, simplemente porque el Espíritu Santo continuamente nos está renovando. Estamos en una santificación progresiva. Nosotros estamos, semana a semana, por nosotros es importante, por ejemplo, estudiar la Palabra, porque semana a semana el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros. Semana a semana. Esto no es de vez en cuando. Sino que el buscar de Dios tiene que ser algo primero. Prioridad, tiene que ser prioridad para la vida de Dios. No puede ser segundo, no puede ser, no puede ser tercero, nada. No, tiene que ser primero en tu vida. Un pastor decía esta mañana, si el cristiano, hablándole a los cristianos, si el cristiano supiera de que poner a Dios primero, Dios se encarga de verdad, de verdad que se encarga. Lo que él ha prometido en su Palabra, él lo dijo. Porque él todo lo que dijo lo ha cumplido todo. Y si él dice que si tú lo pongas primero, sobre todas las cosas, él se encarga de todo, 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 todo de ti, todo, todo, Dios lo va a hacer. Desafortunadamente, dice muchas cristianos. Buscan todo, las añadiduras. Y dejan a él al final, al final, al final. Y todos están preocupados por trabajo, están preocupados por estas decisiones que hacer, están preocupados, su mente está más en la preocupación. Yo sé por qué yo soy uno de esos. Y yo estaba más preocupado, por ejemplo, como músico. El músico es una persona que no tiene un trabajo estéril. Y me acuerdo que en esa época, ya había venido a los pies de Jesús. Pero entonces yo tenía tres semanas de trabajo. Pero dos semanas que no había nada. Pero cinco semanas trabajaba bien. Y después quizás cuatro semanas que había que descansar. Dicíamos algo. Entonces uno bien preocupado por el tiempo. Porque tendré y no tendré. Hasta que Cristo no nos espera. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, todo, 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 te lo voy a dar a tu añadido. Todo. Desde que eso vino a mi mente, la cosa cambió. Ya no. Ya no vivía así. Ya vivía más tranquilo. Ya no. Porque si no me preocupaba y trabajaba de más. Me preocupaba y preocupaba. Pero Dios encarga de todas sus necesidades de cada uno. De cada uno. Él dice, amarás a Dios, mi espada. Así es. Cuando uno pone de primero. Cuando el Señor abre la escritura de cosas. Uno cree que es casa, carro y comida. Esas son cosas de verdad. Pero lo más importante es lo espiritual. Las cosas espirituales. Si yo pongo de primero a Dios en mi vida espiritual. Y Dios me da todas las cosas espirituales primero. Como el fruto del Espíritu. Y por consecuencia, trae sanidad a tu cuerpo. Te trae liberación. Te trae cosas que, hermano, ni los médicos a veces pueden. Ellos mismos se sorprenden. Me acuerdo. Yo les digo porque yo estaba ahí. Yo soy un culpable de no estar en un momento de mi vida en la voluntad de Dios. Me acuerdo que el médico me dijo. Héctor, te hemos chequeado todos tres veces. Tú no tienes nada. Todos te hemos chequeado. El neurólogo desde el corazón. El problema era que era un problema espiritual. Era un problema de eso. Yo no lo sabía en ese momento. El problema era que era un problema espiritual. Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba caminando como más, siendo cristiano como debería ser. Y ahí es donde vienen los problemas. Es uno sigue enfermo. Y sigue achacado con problemas. Y me duele esto. Y me duele esto. Hasta el pelo le duele. ¿Tú entiendes? Y así es, hermano. Sí. A todos le duele. Pero es que así es. Porque estamos fuera de la voluntad de Dios siempre. Y dice. Y el que le duele todo. Y dice. Y me dice que soy hipocondiano. Seguimos. Entonces alguien me lee la próxima sección donde dice. El próximo párrafo. Vamos a leer el folleto porque hay cosas. Vamos a leer el folleto. Vamos a ir directo a esta sección. Donde dice. Con respecto al pueblo. Alguien de esa parte. Con respecto al pueblo. Vemos a través del extraño relato de Balaam. En los capítulos 22 y 24. Que la paciencia de Dios permite al pueblo de Dios prosperar y crecer en tamaño. Perdón ahí. La paciencia de Dios. Pómalo cuidado. La paciencia. Continúe. En el capítulo 25. En el capítulo 25. Se promete al pueblo de Dios bendiciones futuras. Incluso en un contexto de idolatría e inmoralidad impactante. Esperen ahí. Bendiciones. Primero hay la paciencia. Después están las bendiciones futuras. Continúe. De hecho. Cuando llegamos al capítulo 26. Vemos que el pueblo de Dios a pesar de las plagas. Los incendios y la guerra. Es todavía una nación considerable. Este segundo censo revela. Versículo 51. Que hay 601.730 hombres. Que es casi exactamente el mismo número que teníamos el número 1. El pueblo se mantenía creciendo. Próximo párrafo. Alguien lo lea. Luego vemos. Luego vemos que la paciencia de Dios con su pueblo vio como resultado que alcanzaran el lugar de Dios. En el capítulo 27. Descubrimos que José llevará al pueblo de Dios a la tierra prometida. De hecho. En el capítulo 32. Las primeras tribus se asientan junto. Justo al este de la tierra prometida. Más adelante. En el capítulo 34. Dios da al pueblo instrucciones para asignar la tierra a los clanes israelitas. En el capítulo final. En el capítulo 36. Vemos cómo se hacen provisiones especiales para que la tierra permanezca con cada tribu. Las promesas de Dios se están cumpliendo. Continúo. En relación con la presencia. Dios aún está con ellos en el capítulo 29. Descubrimos que habrá una fiesta de trompetas. Donde el versículo 1. Los israelitas deberán recordar la presencia de Dios soplando las trompetas durante un día entero. Pero. ¿Qué hay de las promesas de Dios de bendecir a las naciones a través de su pueblo? Por el contrario. No estamos viendo al pueblo de Dios como una maldición para las naciones. Después de todo. En el capítulo 21. Los cananeos y los amorreos son destruidos por el pueblo de Dios. Los capítulos 22 al 24.